Estamos probando la Maverick, la FX4. Tenemos una rueda en el aire y la otra comprimida. Y la realidad es que bloqueó perfecto, no dejó que se escapara de giro la rueda. Moverá un cachito para adelante. Para que la gente... ¡Listo! ¿Vieron? Está bloqueando totalmente y no tiene botón. O sea que el bloqueo de este vehículo es excelente para mí. Y lo hereda el Bronco. Por eso después en ruta esto es una bala. Le metes una potenciación, anda a 230 y no se te va para ningún lado. Por esto. Por esto. Ahí está. Pero no está pensado estos bloqueos para hacer el road. No, no, no. No es para andar tranquilo por algún lugar. Tranquilo, si querés andar picante en pista lo vas a lograr también. Claro, claro. Bien. Vamos a seguir probando acá. Ahí sí. Ahí está. Esta también quiso girar y no lo permitió el sistema. Venite suave. Ahora derecho. Sigo. Y ahora te venís para acá arriba despacio. Girá para arriba. Suave. Mirá, mirá, mirá. Es perfecto el bloqueo que tiene. Suave, suave. Listo, 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 listo. Es perfecto el bloqueo. El bloqueo automático que tiene es espectacular. La FX4 de Madre. Espectacular. Tiró a girar menos que la propia Raptor. Obviamente la Raptor con el bloqueo mecánico es una bestia, ¿no? Pero esto en automático, el bloqueo un 10. Ahora, estás cayendo, trompa la caída. Suave. Porque el babero lo tenés así. Dale. Listo. ¿Vieron la torsión del neumático? También se ve la torsión del neumático que quedó la llanta. Ahora derecho. Todo derecho. Derecho volante. Eso. Traerla para acá. ¿Vieron que cuando torsiona el neumático casi queda la llanta tocando? Bueno, eso es lo que le pasa después en piedra. ¿Por qué rompen el neumático? ¿Por qué la llanta quedó golpeada? Por eso en piedra no hay que desinflar. La gente, en realidad, si voy muy duro en piedra, más fácil que rompa la cubierta. Si voy muy blando, pasa esto. Entonces, en piedra tengo que ir con una presión normal a un pelito inflada. Vamos. ¿Qué pasó acá? Se quedó sin cubierta. Miren la cubierta cómo está. Ahí está. Tracciona. Empuja. Bloquea. Y no tenemos gris de cubierta. Vamos. Yo te voy a controlar. Pero es un toquecito. Volante derecho. Volante derecho. Y lo vas a mover así. Tráguete. Fíjese cómo quedó pintada la cubierta enseguida. Si le pusiéramos un ABF, hubiera traccionado bien ahí. Lo que hay que entender siempre es que cada vehículo tiene su propio ADN. Y uno como comprador, como usuario, va a tener que comprender cuál es el ADN de ese vehículo y ver si realmente nos sirve para lo que queremos hacer. Quedate hasta el final del video porque cuando termine te voy a dar una conclusión final que estoy seguro que te va a ser de mucha utilidad para tomar una excelente decisión de compra. Me ha quedado bien ahí. Listo. Voyo. Moviendo el volante, la acelerabas bastante hacia arriba. Y llegaste arriba a poner. Listo. Menos mal que tenemos locos ahí. Vamos a ver si seguimos acá. Dale para abajo, moviendo el volante. Así derecho como estás. Dale, 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 dale. Seguí, seguí acelerando, seguí acelerando. Listo, listo. Ahí con locos. Sí, pero en pista nos comes a todo. Ah, bueno. Todo no se puede. Está nada en salir, eh. Está nada, eh. Bueno, si se empuja de atrás un poco capaz que baja, eh. ¿Vamos a empujar alguno? Un par de hombres fuertes. Sí. Ojo, ojo. No, no, de costado no. De costado no se empuja. Estamos bien, estamos bien. Listo. Dos. Tres. Listo. Suavecito, eso. Hiciste muy bien en frenarla ahí. Por el ángulo de entrada. Miren cómo entra la Maverick. Está recontra jugada en... Seguíla suave. Recontra jugada en altura, ¿no? Pero se la recontra banca también. Menos mal que lo tengo al instructor, ¿eh? Sí, claro. Bueno, vieron lo que es la Maverick. Tracciona recontra bien, tiene potencia. Le falta cubierta solterra y le falta altura. No está pensada para esto, pero bueno, el propietario quiere probarla de todos modos y está andando, se está resolviendo igual. Voy. Acá va, de este lado va bien. ¿Qué opinás, ves? Ya está raspando ahí. Si te sigo... Si te hago avanzar, vas a raspar y no sé, capaz que no se rompe nada. Pero no sé si no se te marca el paragolpes, ¿viste? ¿Ves cómo queda? No, y quiero que veas algo. Vení. Dale, despacito. Listo, ya está. A ver. Seguí avanzando un poco más. Seguí, seguí, seguí. Listo. ¿Quién fue el ingenioso del modo roca? A ver, le poné la roca. ¿Vos fuiste? El ingeniero, sí. ¿Eh? Le poné la roca. Hicimos un modo roca casero. Casero. Le pusimos una roca abajo de cada rueda. Levantamos el ángulo de entrada, le faltaba una moneda. Una moneda. Excelente. Me encantó. Dale, dale. Te guío. Dale, dale. Sigo. 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 Suave y sigo. Suave y sigo. Allá. Suave y sigo. Vás allá. Más. Más. Todo. Cortale. Eso. Así le pasaste. Mirá, no. Fregala, eh. Mirá la piedra. Claro, si no la ves. Bueno, vos ahí no me estás viendo, ¿no? Pero me estás escuchando. Sí. Sí, sí me escuchó. Esperá que me pongo un poco más atrás. Así como estás con las ruedas, movete y después tenés que enderezarlas. Suave. Suave. Más suave. Listo. Endereza. Más. Ahí. Bajá ahí despacio. Suave. Allá la goma. Eso. Suave ahí. Acá. Suave. Ahí. Ahí. Bajála suave. Hacia allá. Suave. Despacio. Quedate 10 minutos. Sí. 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 Ahora. Voy adelante para acá. Hacia adelante. Movimiento también. Acabas de ver cómo se comporta la Maverick FX4 en un terreno off-road Si te tengo que dar una conclusión final Es que realmente no sirve para hacer estas cosas No sirve para hacer travesías Yo lo veo como si fuera un SUV con caja de carga Podés cargar bicicletas, podés cargar bolsa de supermercado Podés cargar lo que se te ocurra de una manera mucho más cómoda que en un auto O en un SUV cerrado, eso queda claro Y después te va a dar en ruta, en ciudad, un andar espectacular Todos los que la tienen están enamorados de lo que anda Y ya sabés, si te gusta un motor muy potente, muy picante Este que tiene es espectacular, es un 2.0 turbo Anda muy fuerte, dobla muy bien Te das cuenta de la estructura que tiene el vehículo, que está muy bajito ¿Por qué no sirve para los ROC? Ya lo viste, no tiene altura Ese es el gran problema, porque traccionar es espectacular Potencia tiene, ¿qué le falta? Altura Y cuando un micro no tiene altura, para hacer 4x4 no te sirve Ponele que querés hacer algo Si te gusta entrar a la playa, acá en Gessel Cariló Cuando hacemos los cursos de manejo Metimos un montón de estos vehículos Y la verdad que, entendiendo cómo usarlo, resuelve ¿Hemos llevado a Mediano Blanco? Resolvió Pero hasta ahí Yo lo veo hasta ahí Vos después sacás tus propias conclusiones Y depende del uso que le quieras dar Creo que puede ser O una desilusión O un vehículo espectacular Gracias por mirar este video Compartilo, porque hay mucha gente que también está buscando De comprarse algo Y siempre tiene la Maverick como una opción de compra Gracias por ver el video